Las verdes son ahora. Esa no. ¿Esa cada cuánto es ahí? Esa es cada... Esa no. Tomate una verde y tomate una blanca de las... ¿Cómo se llama esa, Beto? Metacarbamol. Ah, sí, una de esas, de una del... El otro flamitil. Flamantil. Esta es para desinflamar. Y esta otra es para el dolor. Y la otra es para el hueso. La otra es calcio. Bueno, ahí está mi hermana Leti, pues, aquí administrando... Ah, te lo voy a administrar un poquito. ...su medicina a mi hermana, la esperanza que esté. Así que saludos cordiales para todos ustedes que nos están viendo, amigos, que nos ven de las diferentes repúblicas. Muchísimas gracias. Bendiciones para sus vidas. Bienvenidos, pues, ahí mi hermana Aura, como ustedes. Ya, ya, ¿no querés más agua? Ya, no, al rato. Madre, no me quedó la boca. A tomar otro traguito, si querés. Muchísimas gracias, amigos, buenas tardes para cada uno de ustedes, en donde quiera que nos estén viendo. Pues, el día de hoy, ya, gracias a Dios, ya me encuentro acá en cabeza. O sea, aunque no recuperada al 100%, ¿verdad? Pero ya estamos en proceso de recuperación. Primero Dios. Primero Dios, con el reposo absoluto. Así como ustedes me ven, así voy a estar, ¿verdad? Porque yo, pues, como se los he dicho, no me aguanto a parar, no me aguanto a sentar, nada, ¿verdad? Y me dijeron que por mi bien, que ni lo intente. Así es, de que me quede así como estoy. Y, bueno, pues, gracias a Dios, ya me tomé las medicinas, como ustedes pudieron ver. Son dos pastillas ahorita. Y la otra, pues, la voy a tomar entre un rato. Que es esta otra. ¿Me encender a luz? Es esta otra. Que esta ya es el... Esta es directamente para reforzar el hueso. Entonces, pues, acá está la medicina. Gracias a Dios. Yo no la iba a traer, ¿verdad? Porque, la verdad, pues, no. No podía traerla por el momento. Pero, gracias a Dios, a la mamá de Juan, a doña Adela, que ustedes miraban antes de que yo la iba a visitar a ella. Y me preguntó, ¿verdad? Que cómo estaba todo. Porque ella, ahorita que yo me vine, ellos llegaron a verlo a él y ya se quedaron con él, ¿verdad? Ya se quedó mucha familia con él en este momento. Y yo, pues, me vine, se decidieron de mí, ahí sí que con mucha tristeza también llegaron ahí a darme la mano, pues, a platicar conmigo, a hacer oraciones. Y ya me voy, así, nunca hay, ya me voy, porque ya se quedó la señora, ¿ya? A ver si pueden. Voy a ir a mi iglesia. Sí. Voy a pedir adiós. Voy. Vaya, pues. Así ya voy a ir a la iglesia, señor. Va, mi. Así, nunca hay, ya me voy, porque ya no. Váyanse, pues, váyanse. No, no da tiempo, ponerme la voz. Váyanse. Voy a decir a la señora que me espere. Ah, andate así, papa. No tiene nada mal. Váyanse en zapatos. Como les decía, mi hijo se va a ir a la iglesia, ¿verdad? Bendito Dios, de que él sigue en las cosas de Dios, a pesar de lo que yo estoy pasando, él, pues, sigue echándole ganas, ¿verdad? Y así tiene que ser. Él se va a ir con la vecina, ya que mi hermana, pues, se va a quedar el día, esta noche, conmigo. Y ya después, pues, ya veremos qué va a pasar. Entonces, pues, gracias a ella, a doña Adela, ¿verdad? La mamá de Juan, de que ella me aportó el dinero para la medicina, porque realmente yo no la iba a traer. Yo me iba a venir para la casa y sí que aguantar mi dolor o como sea, porque yo no tenía para la medicina. Pero ella me dijo, pues, cuánto era, ¿verdad? Luego le dije yo al total y me dijo, llévela, llévela de una vez. De que ella me dijo que trajera la medicina. Me preguntó cuánto era. Pues, yo le dije el total, ¿verdad? De la medicina. Y ella me dijo, pues, no se puede ir sin medicina a su casa. Me dijo, imagínese allá, quién la va a cuidar. Me dijo, pues, por un momento hay una, mi hermana. Le dije yo que ustedes pudieron ver la que me dio las pastillas. Pero ya, pues, mañana pasado, pues, a ver qué vamos a hacer, le dije yo. Y me dijo, nosotros no la vamos a abandonar, siempre vamos a llegar a verla. Así me dijo la hermana de Juan. Y, bueno, pues, entonces, ellos dijeron que van a estar al pendiente también, ¿verdad? Y me dijeron, ¿verdad? Que también, pues, yo me comunique con el Leonel, de que no lo deje solo, ¿ah? Y la verdad es que yo pienso que en estos momentos no es para dejar solo a nadie. Es para apoyarnos, para estar en unión, ¿verdad? Porque la unión hace la fuerza y es cuando más podemos salir adelante. Y, como ustedes vieron, pues, ya el chico se fue a la iglesia. Pues, gracias a Dios, ¿verdad? Más tarde van a venir a orar aquí a la casa. Los de la iglesia, donde él va. Me dijo la vecina, ¿verdad? Yo le dije, con mucho gusto, que los espero, que vengan. Yo necesito mucho de las oraciones de ellos y mucho también de las oraciones de ustedes, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a esa señora que Dios le tocó su corazón y me aportó para mi medicina. Porque créanme que ahorita que veníamos, que me trajeron, pues, los bomberos y me bajaron aquí en la cama, pues, me agarró un fuerte dolor, ¿verdad? Entonces, le dije a mi hermano, me compraste la medicina porque yo ahí le di la receta. Me dijo que sí, dámela de una vela y porque yo sentía que se me partía debajo. Porque fue donde me subieron, me bajaron de la camilla, me sentaron en la cama, ¿verdad? Me acostaron. Entonces, pues, esos movimientos son los que más duelen. Entonces, como dijo el doctor, esos movimientos son los que yo tengo que procurar no hacer, ¿verdad? Ahí sí que como Dios me ayude, tengo que tener un reposo absoluto acá en mi cama, ¿verdad? Pero bendito Dios que ya estoy acá con mis hijos y ellos, pues, se van a sentir mejor. Aunque yo no les voy a poder servir, ¿verdad? Como su madre que soy. Pero ellos me están viendo de que ya estamos por acá, ¿verdad? Entonces, pues, esperamos sus oraciones de ustedes también. Tanto por mí, yo estoy en mi casa. Tanto por Juan, que él se quedó en el hospital, ¿verdad? Pero, ¿qué le vamos a hacer si así nos tocó? Pero, hoy le hicieron a él la última cirugía. Y primero Dios, él ya mañana, bueno, no mañana, ¿verdad? Entre unos dos a tres días también a él lo van a dar de alta. Y ya él, pues, ya también, ¿verdad? Va a tener que guardar pleno reposo. Pero gracias a Dios que siempre hay buenas personas en nuestro camino. Él pone corazones buenos, ¿verdad? Entonces, pues, yo ya aquí voy a estar descansando en casita. Esperamos de que contar con su apoyo. Que Dios me los bendiga. Y, pues, siempre espero sus oraciones y contar con su apoyo, ¿verdad, amigos? Y ahí, pues, si alguna persona desea comunicarse para apoyarnos con un granito de arena para ir, pues, completando, ¿verdad? Ya que, gracias a Dios, yo ya logré pagar mi salida con premio en medicina. Pero ustedes saben de que tenemos que ir completando el dinero de la salida de Juan, ¿verdad? Porque tampoco lo podemos dejar ahí nomás, que vea el que hace. Porque igual, pues, la familia de él dijeron que van a tratar la manera de aportar ahí algo, ¿verdad? A ver cómo, de qué manera, ¿no? Dijeron cuánto, ¿verdad? Solo de qué manera. Entonces, pues, yo pienso de que tenemos que hacer algo. Y, bueno, pues, en lo que mi hijo estaba aquí en la casa también, logró vender dos costales de maíz. Entonces, pues, gracias a Dios, esos centavitos van a ir sirviendo y se van a ir juntando. Ahí sí que venga, de donde venga, todo va para lo mismo, ¿verdad? Para una recaudación de fondos. Porque ustedes saben de que es lo más necesario, ¿verdad? Porque ya las operaciones ya están hechas y ahora, pues, hay que cancelar. Entonces, pues, muchas gracias a todos por sus vistas. Y que Dios me los bendiga. Les vamos a dejar por acá este libro. Gracias, amigos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a mi cuñada. Y, como decía ella, ¿verdad? Esperamos que ustedes le apoyen con algo a ella también. Porque sí es bastante alto el costo que va a tener las operaciones de don Juanito. Pues, esperamos que Dios les toque sus corazones, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video. Chao. Adiós.